Hemos programado durante el mes de junio, desde Ciudadanos en Andalucía, fundamentalmente porque después de que el 9 de mayo se levantara el decreto de alarma, pues podemos volver a recuperar la conexión con los afiliados de forma presencial. Es verdad que cumpliendo con unas medidas muy estrictas de seguridad, como no puede ser de otra forma, pero tenemos esa oportunidad de poder no solamente explicar, sino también debatir muchas cuestiones que le interesan al conjunto de los afiliados y de los simpatizantes de Ciudadanos en Andalucía. Creo que ese espacio de debate es necesario en una formación política, cuando en el caso de Andalucía llevamos ya dos años prácticamente de gobierno y lo que esperamos es sencillamente sacar conclusiones en estos ocho encuentros para también ir a una convención que tenemos el 17 y 18 de julio en Madrid, donde se expondrán todas esas líneas de trabajo, esos posicionamientos que se recojan a lo largo no solamente de Andalucía, sino del conjunto de España. Ese es el objetivo de este encuentro y hoy empezamos aquí con muchas ganas, en Sevilla, por fin, después de tanto tiempo, y esperamos que durante este mes de junio podamos completar los ocho que tenemos programados en las ocho provincias andaluzas.